Música Amigos de tu guía, bienvenidos a Savash, centro de belleza. Nosotros en este momento nos encontramos con su propietaria, la señora Pamela Rojas, a quien queremos darle la bienvenida. Son 11 años de Savash y aquí tenemos un lugar hermoso para toda tu clientela. Claro que sí, como ustedes pueden ver es un lugar amplio, renovado, con nueva gama de colores, con nuevo logotipo. Todo realmente renovado para todas nuestras clientas y para todas las personas que nos han seguido hasta el día de hoy. Y tenemos su lugar personalizado con una televisión que hemos incorporado porque muchas veces es el lugar que la mujer está más tiempo sin hacer nada. Entonces hemos puesto ahí para que ellas puedan estar relajadas en su momento de lavar el cabellito, hacerle masaje calpilar para ellos. Estamos con todo lo que es lavado para capilar, todo lo que es la hidratación profunda o sónica, con las gamas de infrarrojo para poder tener mayor penetración capilar también. Justo este ambiente que están viendo es para hacer un tratamiento de pestañas pelo a pelo, lifting de pestañas, microblading. Entonces vamos a tener también esa especialización de servicio, no con su espacio. Este justo es el sector de color, de nuevos cambios de looks, para todas aquellas. También tenemos otro sector, como pueden ver al fondo la vitrina, donde vamos a exponer nuestros productos con los que trabajamos fielmente día a día. Y estamos todo el tiempo recomendando a nuestras clientes. Y también tenemos la tecnología de uñas en gel, esculpido, acrílico, para que ellas también puedan realizarse ese trabajo. Claro, ustedes van a estar atendiendo de lunes a sábado. Lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche, horario continuo para todas que puedan venir a atenderse, a mimarse en nuestras manos profesionales. Nosotros vamos a ofrecer servicios de cambio de look en color, alisados, cortes estilizados, manicure, pedicure. Trabajo en uñas, en gel, esculpidas, pestañas pelo a pelo, microblading, desplazaciones faciales y corporales. Invitamos a todas aquellas para que puedan pasar por el Centro de Belleza Savage, que está ubicado en la Avenida Nacional Ejército, entre segundo y tercera, entre primer y segundo anillo, disculpen, en el edificio Olimpo, paralela a la velar. Para todas las damas, para todas las mujeres que quieren lucir hermosas, visite Savage, Centro de Belleza.